Pues creo que hablando lo que es resultados, verdad que eso es lo que la mayoría les interesa, creo que no es, hemos quedado de ver, no se nos han dado los resultados, pero en lo que se refiere a crecimiento del grupo, crecimiento en la idea, el lograr hacernos más fuertes, creo que hemos crecido bastante, creo que los últimos dos partidos de local lo han demostrado, hemos jugado con equipos que son la verdad muy buenos, y que se han venido a plantar bien, pero creo que hemos logrado sacar la madurez que se necesita para poder sacar los tres puntos, sabemos de que necesitamos hacernos fuertes en casa, y pues creo que estamos en el momento idóneo, verdad, para el inicio que tuvimos, estamos en un momento en el cual creo que es muy bueno empezar a agarrar eso, como siempre se dice, de verdad, no importa cómo se empieza, sino cómo se termina, y creo que vamos por buen camino. Bueno, ni siquiera corresponde al técnico, sino que uno como un jugador es el que tiene que ver qué cualidades tienen los compañeros, así como también en qué se le puede ayudar más, verdad, como decís, es un nuevo compañero que propone mucho a la ofensiva, y hay que sacarle provecho, entonces creo que es injusto decir que a estas alturas nos estamos empezando a entender cuando ya va más de la mitad del torneo, bueno, pero pues como te digo, creo que estos últimos partidos se ha visto mejor el sistema, creo que hemos empezado a sacar lo que era antes, verdad, el que no barre trapea, toca, hay que hacer sacrificios siempre, y adelante pues aportar en lo que se pueda, creo que nuestros carrileros fueron en estos últimos partidos, se mostraron mucho, generaron bastante peligro, pero también los mirabas después de defender a capa y espada, entonces eso es lo importante, de que todos estamos tomando esa idea, de cuando ataco lo intento hacer bien, y cuando defiendo, defiendo a muerte. Sabemos, verdad, lo que decís, del resultado que tuvieron ellos la semana pasada, sabemos del clima, sabemos de todo lo extra cancha que también se puede vivir, e incluso adentro de la cancha, pero eso a lo que nos tiene que ayudar a nosotros es entrar alertas, nosotros desde el calentamiento y hacer las cosas pensando en un buen resultado, a trabajarlo, y creo que la palabra es entrar alerta, creo que eso tal vez nos ha faltado un poco en los partidos de visita, y por eso hemos quedado de ver, hemos entrado mucho a esperar, a ver qué hace el rival, y pues la verdad que nosotros el torneo pasado, fuera donde fuera, creo que íbamos a proponer, e incluso partidos donde nos tocó esperar a ver qué hacía el rival, sabíamos cómo lo íbamos a atacar, dependiendo de lo que hacía, entonces este partido va a ser igual, hay que entrar alerta, hay que entrar sin regalar ni un minuto, sabemos que es un clima y una cancha bastante complicada, pero también sabemos la calidad de equipo que tenemos, y pues también verdad, como te digo, si uno entra con miedo, ya entra perdiendo, entonces uno va con la confianza en los compañeros, con la confianza en que uno va a intentar ayudar de la mejor manera a sus compañeros, y pues bueno, al final el profe va a plantear la idea, y lo vamos a intentar hacer de la mejor manera, para conseguir un buen resultado.